hola soy tamara y este es domingo y esto es las cosas de tamarita qué pasa que es que he llegado yo aquí y el tío se había sentado en mi sitio y digo pues genial pues ahora te toca salir no no mires a otro lado no seas así el domingo y yo me lo como es que es fuera ya madre mía lo que suelta de pelo este animal pero es que mira que es guapo bello por dentro bueno pues hoy vengo con cuatro perfumitos nuevos que se agregan a mi colección que han llegado a través de intercambios y es que yo la verdad es que una cosa que odio es tener perfumes cogiendo polvo es superior a mí no me gusta entonces cuando yo ya veo que un perfume a ver si un perfume no me gusta de primeras lo intercambio rápido pero hay otros que no es el caso que de repente te parece que huelen bien te parece que te sirven para ciertos momentos pero de repente has dejado usarlos y dices para qué los quiero para que se me acaben poniendo malos cuando otra persona los podría utilizar y yo podría tener otro pues nada el trueque de toda la vida así que intercambio y me han llegado cuatro y os los quería enseñar y así vosotras pues me comentáis si los conocéis si os gustan y si queréis que reseñe en especial alguno de ellos o cualquier cosita así que nada vamos a empezar por un perfume que yo quería hace tiempo y siempre estado que sí que no que no lo sé que a por qué porque en mitad de la pandemia una personita muy especial se lo compró no era muy conocido por aquel entonces y me mandó indican y me encantó cuál es el problema este perfume que lo sabemos todos y es su rendimiento pero bueno es este soleil de la league cosa más bonita por favor el glamour bueno y esta es la cajita es el tamaño de 50 mililitros pues lo que os comento es un perfume que además es que el cristal es de calidad el tapón es de metal que pesa un quintal es una maravilla y hoy en día se puede encontrar un precio bastante bueno aquí en españa vale a ver es muy bonito porque es un perfume os digo lo que lleva es un floral frutal gourmand y lleva notas de mandarina almendra amarga cardamomo pera leche almendras caramelizadas caramelo café jazmín praliné almizcle y sándalo como podéis ver es un perfume que tiene unas notas muy dulces en general que son gourmands pero es un perfume que también como bien indica su nombre soleil es brillante y es un perfume que tiene su parte chispeante y es como un dulce pero un dulce fácil de llevar no es un dulce demasiado avasallador huele riquísimo yo en mi caso a ver tengo que deciros que los he probado muy poquito todavía estoy haciendo como si fuera rollo un unboxing pero bueno habiéndolos pasado por encima para mí es un perfume que huele mucho a las almendras que tiene su parte lactónica tiene una salida un poquito más cítrica pero está mezclada ya con el tema este de las almendras luego se nota también la pera se le nota por ahí más brutal se le nota también la parte del caramelo pero bueno es un perfume bastante almendrado bastante dulce lactónico pero todo eso sin achuchar demasiado no es fuerte entonces me parece un perfume como muy fino muy poco sintético muy bonito es como que lo tiene todo todo está a su favor menos su duración eso es lo que siempre hemos hablado todos ahora yo ya hace mil años que no lo pruebo desde la pandemia y le voy a dar otra oportunidad a ver qué tal porque igual ahora resulta que me hace yo que sé cuatro horas por decirte algo estoy contenta me lo vuelvo a replicar y soy feliz con él vamos a ver qué tal bueno ya os contaré cosas de este soleil de la lig pero es delicioso eso sí que lo tengo claro otro este no me lo planteaba porque bueno me deshice de todo lo que tenía de la casa dior así que aquí he vuelto he vuelto he picado he picado con un dior que es este mis dior pero la versión o de toilette vale mis dior mis dior o de toilette no lo voy a probar aquí porque en el secante me huele a laca del pelo y no me gusta y no huele así vale es un perfume que para ser uno de toilette la verdad es que por lo menos ya os digo que no he hecho comprobaciones pero tiene una salida potente no sé cuánto tardará en bajar pero es me lo esperaba un poquito más divertido y chispeante también y no es potente nos dicen que es un chipre floral y lleva naranja sanguina mandarina rosa de grasa rosa de mayo lirio de los valles y pachulí lo que está claro es que lleva rosa y pachulí mogollón eso ya os lo digo o sea esa es la eso mezclado pues sí con algunos cítricos plantas florales tal pero así de entrada rosa y pachulí ya lo tienes claro es un perfume que bueno un perfume uno de toilette que huele mucho a eso me ha gustado me ha gustado pero tengo que trabajarlo más no ha sido de mis favoritos pero bueno vamos ahí a ver si me reconcilio o no con la casa dior no sé a vosotras que os parecerá este este miss dior de 2019 o de toilette pero no lo sé es que huele bien la verdad es que huele bien pero es verdad que en mi cabeza las expectativas eran otras un poco más divertidas no lo sé quizá por los dedos de toilette bueno el siguiente que se ha añadido a mi colección es este que es el aire loco del oeve os enseño la cajita que esto ya está descatalogado bueno sí que se encuentra por ahí en algunos sitios pero está carísimo y es complicado es un perfume floral de la familia floral y es un perfume que lleva bergamota bueno se nota que ya tiene unos años porque lleva 500 notas lleva bergamota pimienta rosa magnolia neroli maracuyá flor de naranjo africano jazmín fresia rosa cardamomo cedro virginia patchouli y vainilla aquí mucha cosa mezclada pero realmente a mí lo que me huele yo quizá por el tema de que lleva maracuyá por ejemplo me lo esperaba a lo mejor un punto más frutal es un perfume muy cítrico y es un perfume muy floral blanco para mí es lo que más destaca y además un perfume sequito no en mi piel no es nada dulce es como ahí lo llevas está muy bien en verano porque sí que me lo he estado poniendo y me ha parecido un perfume muy bueno para esta estación pero es como así a la yugular porque se ve que estoy acostumbrada aunque los perfumes muchas veces sean cítricos o florales de este tipo a que sean un poquito más dulcecitos y este es como que es sugar free no le han añadido azúcar es lo que os digo es muy 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 blanco floral y cítrico muy fresco muy muy fresco está muy bien para la temporada pero bueno a ver este aire loco del oeve si me acaba de enamorar están todos aquí en cuarentena y bueno el último de los cuatro es este que también otro que sí que no lo compro no lo compro bueno es este trussard the sound of donna que 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 la cajita pues sabéis lo que me pasa con este perfume que cuando voy a probarlo a la perfumería a veces se encuentra muy buen precio entonces a mí me da ganas de comprarlo pero tampoco me da ganas de tirar el dinero entonces empiezo lo compro no lo compro me paso por la perfumería llegó un día hay que bien huele pero ya han quitado la oferta bueno me espera la próxima paso otro día lo vuelo ahí es que ahora no me gusta no lo sé qué me pasa depende de están del estado de ánimo debe el calor que haga no lo sé hay algo ahí que a mí me descuadra y hace que me guste o no me guste en cuestión del día ahora que lo tengo en mis manos ya podré estudiar si realmente me gusta o no me gusta a ver realmente huele muy bien pero hoy es uno de los buenos días para mí bueno que es es un ámbar floral que lleva lleva almendras verdes mandarina magnolia nardos heliotropo rosa crema batida castaña patchouli y sándalo a ver yo este sí que claramente es el que más veo un perfume menos veraniego de todos los que os he sacado en el sentido de que es un perfume más denso es un perfume que va más hacia una liga parecida al this is hair de zadig y voltaire aunque a mí aquel me parece obra maestra total de la vida pero bueno que va más hacia allá vale entonces me parece un perfume más denso y más de clima frío pero huele muy rico es un perfume dulce es un perfume almendrado que se le nota también esa parte de castaña que se nota esa crema batida a ver para las que le gustan los dulces seguramente y los frutos secos en los perfumes lo vais a amar es un perfume que me parece bastante bonito y ahora que me está gustando me parece sencillo si te gustan ese tipo de notas pero claro es que yo misma depende del día me gusta o no entonces tan sencillo no será huele muy bien huele muy bien así que nada bueno que a todo esto aquí tengo los dulces almendrados que me han llegado a la vez que hago yo con tanto dulce almendrado bueno cada uno tendrá su lugar en mi corazón pues bueno estos son los cuatro perfumitos nuevos que me han llegado entonces me gustaría que me contaseis eso como ya tienen todo solera ya tienen un tiempo si os habéis probado si os gustan son vuestro rollo y si queréis que reseña alguno porque bueno seguramente los iré probando y con los que me quede pues luego irán apareciendo en vídeos o incluso les hará una reseña si me parece que me apetece hacerla y creo que le viene bien al perfume pero bueno yo os espero y nada que os mando muchos besotes que os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye